La Comunidad de la Comunidad 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 Quiero que escuchen la música, después les digo, luego. Saludes, buenas noches. La Comunidad de la Comunidad Gracias, gracias, Miguel Cordonero. Espero les guste la música. La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad ¿Ya vieron? Señora Música De Pacazán Sandinistas Para esos que muchos viven clareando Ahí no son los sandinistas, no. O los otros, los liberales, no. No es un problema ideológico, es un problema de libertades públicas las que tenemos. No ideológico. ¿Qué me importa a mí que sean sandinistas o liberales? Lo que me interesa es que tengan una conducta decente. Vamos a poner una musiquita ahí. Ricota. Que va conmigo. Claro que sí. Y con ustedes también, Pedro. Ya saben cuál es, ¿verdad? Aunque la rama bruja ¿Quién me dice cómo se llama esa música? Hola, Marta, ¿qué viene? De la firme certeza de este vuelo Se origina la luz de la alborada Nunca enfrentó el valor, tanta tormenta Eso es cierto Y el corazón ganó tantas batallas Aquí No se rinde nadie Aquí No se rinde la luz Aquí No se rinde el acero No se rinde la aurora Me encanta Aquí no se rinde nadie Aquí no se rinde nadie ¿Ya? Saludes a todos Saludes a toditos Los que me están sintonizando José Mejía Saludes, José Mejía Gabriel Escox Gabriel Escox Saludes también Saludes a Gonzalo Pérez también Que nos está sintonizando Por supuesto A Belinda Peña De Yanira Robles Eduardo López Pallejos A mi hermano de Diriamba Que siempre nos está sintonizando A Marta Guillén Señora Elurbina Gesenia González A Bichai Alvarado Siempre nos sintoniza Moisés Martínez Mariela Torres María Marenco Saludes Azul y Blanco Por supuesto B Hoy El presidente de Venezuela El verdadero O sea El presidente Juan Se me va ese apellido Fíjense que horrible Juan Guaynop Juan Guaynop Nos envió un saludo Y nos mandó ánimos Y muchos deseos De De que Cumplamos nuestro sueño De libertad Hoy El señor presidente De Venezuela El verdadero presidente De Venezuela No ese pelero viejo De Maduro Que solo sirve Para producir muertos Dolor Heridos Secuestrados Y desaparecidos Igual que ya saben Ustedes aquí El tirano de Ortega ¿Verdad? Espero que les haya quedado Muy clara Esa música Y su contenido Aquí no se rinde nadie Porque no debemos B Está enfermo También Don Carlos Valle Liberal Liberal Es que ahora le señalo Su ideología Este enfermo Don Carlos Valle De tendencia Liberal ¿Verdad? Que lucha por ustedes Y por mí No me quiere dar Mi musiquita Y No sé qué pasa Vamos a ver Con esta Mercedita Sosa Que está así Ya Fíjense que está enfermo Carlos Valle En Amodelo Y desde que cayó Y desde que cayó preso Por andar Haciendo la libertad De su hija Elsa Valle Que ahora está libre Que le pasaron miles De barbaridades Allí Ahora Don Carlos Valle Está preso Sin ni siquiera Ningún proceso Judicial Ya tiene varios meses Y no le han sometido A proceso judicial Alguno le vale Un rábano Don Carlos Valle Está completamente Ilegal Preso Ilegal Don Alex Vanega Con orden De libertad Y la guardia Dice que no lo da Y pum Le prohíbe Hacer ejercicio Le prohíbe Correr Le prohíbe Brincar Imagínense ustedes Que ridículo Y lo bonito De esto Es que ahora El frente Que se llamaba De izquierda Ahora la izquierda Mundial Lo expulsa Y no los quieren A ninguno de ellos La Internacional Socialista Que es donde se aglutinan Todos los partidos De izquierda A nivel mundial Lo expulsó Al partido este Del frente sandinista Y unos Ciudadanos Ciudadanos Nicaragüenses En Estados Unidos Están pidiendo Que al frente Sandinista Se le incluya En la lista De organizaciones Que patrocinan El terrorismo En el mundo Para que estén En la lista De gente terrorista Para que ustedes Estén claros ¿Verdad? Y lo otro Que les voy a decir Corrieron a una profesora Primero la consultaron Que es que decía De las reformas Estas Fiscales La profesora Dijo que no estaba De acuerdo Porque se iba a pagar Más Y el pensionado Iba a agarrar Menos Posterior la profesora Recibió Su respuesta De parte De ella La hoja De despido Una profesora De años De profesión Preparada En la universidad Titulada En la universidad La despidió La delegada Ignorante Que no tiene Ningún estudio De Tipitapa La despidió La corrió Solo porque Opinó Le preguntaron Su opinión Se la dio Y la corrieron Y también Daba clase De lunango Y de allí También la corrieron Imagínense ustedes El nivel de represión Que hay En nuestros En nuestros maestros Pero este gobierno Va a caer Este gobierno Va a caer No lo duden Que va a caer Porque va a caer ¿Ah? Claro que va a caer Ya me enredé aquí Con la musiquita Que les pongo A ustedes Esto es Para los indiferentes ¿Verdad? Y fíjense Una cosa La reforma Fiscales Van a traer El encarecimiento Total Y la fuga De capitales A gran escala ¿Saben ustedes Que ustedes Van a cotizar Más Y les van a dar La mitad De la pensión A la que ustedes Tienen derecho Cuando se pensionen Van a cotizar Más Y van a obtener Menos pensión Si por ejemplo El que ahora Agarró 4 mil pesos En el futuro Ustedes van a agarrar 2 mil Si por ejemplo El que ahora Agarró 4 mil pesos Pero además Le hacían el ajuste Al final de año El ajuste Sobre la devaluación De la moneda Si les ajustaba 300 pesos Que ese fue El deslizamiento De la moneda Hoy no les van a dar Nada Y a los que les daban 4 mil Siéntense feliz Dicen Porque ahora Los que van a agarrar En el futuro En vez de 4 Le van a dar 2 mil Y van a cotizar Más La cosa Está bien Esmodida Y lo otro Que están Viendo Los empresarios Que está bueno Que les pase Por cómplices Por ratas No sé si Estoy haciendo mal No me gusta señalar Pero Para mí Los empresarios Jugaron furia Todo el tiempo Todo el santo tiempo Y ahora Están pagando Esas consecuencias Pero ahora Dicen Que muchos empresarios Van a sacar Su capital De Nicaragua Van a cerrar Su empresa Y se van a ir Porque con las medidas Económicas Que dictó Daniel y la Chayo Eso significa El cierre Y quiebre De muchas empresas Entonces Da igual A los ciudadanos Nicaragüenses Si se va Pierden su empleo Y si se queda Los empresarios Quiebran Y pierden Su empleo Imagínense Ustedes Entonces Lo que le viene A Nicaragua A usted Ciudadano Como un corriente Lo que le viene Y de Estados Unidos Viene Y amenaza Con que si Daniel Ortega No respeta Los derechos humanos Va a romper El tratado De libre comercio Que existe Que es El régimen Especial De Zona Franca Que lo cobije El tratado El CAFTA Tratado De libre comercio Con Centroamérica Y si se suspende El CAFTA Cierran El 90% De las empresas Tectileras En Nicaragua Imagínense Que tan Catastrófico Va a ser eso Usted que ahorita Trabaja En la Rosede Trabaja En la China Unida Trabaja En la New Holland Usted que trabaja En cualquiera De esas empresas Usted va a quedar Desempleado Lamentablemente Si Daniel Ortega No respeta Los derechos humanos Porque que se deje De paja El imperialismo Nos está dejando Sin trabajo Porque quiere Imponernos la vota No La comunidad internacional Le está pidiendo Que respete Los derechos humanos Eso es lo que Se le está pidiendo Que respete La libertad de expresión Que respete A los periodistas Que respete El libre pensamiento Que se hagan Elecciones libres Y transparentes Pues eso es lo normal Y no me vas a salir Con el cuento ahora O chamuco Diciendo El imperialismo No quiere doblegar No Respectar los derechos humanos Respectar las leyes Del país Respectar la constitución Ustedes sobre ese cuento Son que el imperialismo Va Que el imperialismo Viene Que el imperialismo Le va a caer a Maduro Porque está de loco Queriendo encarcelar Al presidente De la asamblea nacional Que ya es reconocido Por más de 30 países En el mundo Y que la unión europea Le dio su espaldarazo El día de hoy Absoluto Reconociéndolo Como el verdadero Presidente de Venezuela A Maduro Lo único Que lo sostiene Es la cúpula militar Nada más Si la cúpula militar Se le retira Se cayó el poder Y se cayó allá Y se cayó aquí En Nicaragua Va a ser de carambola El tiro Va a ser de carambola Miren lo que les digo Va a ser de carambola Y los que andaban Allí de loco Cazando gente Porque creen Que caen bien Creo que Creo que están locos Bueno Fíjense que les quiero poner Una musiquita Con la que comenzamos Este programa Allá en abril Cuando estaba en apogeo Los asesinatos De Daniel Ortega Y todo eso Pero fíjense Que no lo encuentro Y lo bajé Para Para ustedes Ahora Pero no lo encuentro Ahora Yo les voy a pedir Un volado A los que A los que Publican cosas En mi Facebook Sean respetuosos Del pensamiento ajeno Si te consideras Luchador Si te consideras Demócrata Sé tolerante Sé tolerante Te lo pido Como hermano luchador Sé tolerante Si los andinistas No te gustan Porque no te gusten Pero respetá Porque vos estás luchando Porque se te respete Tu pensamiento Entonces vos no podés Caer en lo mismo Te faltará el respeto Al otro Y si Y si vos Te caen mal A los liberales Pues que te diga mal Pero respetá Tu pensamiento Por lo menos En mi Facebook Respetá el pensamiento ajeno Respetá la libertad De expresión A lo único Que hay que censurar Son a ese poco Facebook falso Que tiene la chamuca En las redes sociales ¿Verdad? Si A esos Facebook falso Hay que cortarlos De raíz Borrar el comentario Que te hagan Y bloquearlo Pero un ciudadano Porque es que para mí Es locura Estar peleando Por ser liberal O ser sandinista Y hay muchos radicales Aquí Que no Que dicen no Porque es liberal Que no Que dicen no Porque es sandinista ¿Cuál es la vara? Si tenemos presos Sandinistas Y tenemos presos Liberales Y tenemos presos Que no son nada No sé cuál es la payasada O sea Me disculpan Pero es la realidad Que ese no puede ser Candidato Porque ese juez Sandinista ¿Cuál es la vara? Y les voy a decir A ustedes Que les caen mal Los sandinistas Les voy a decir una cosa Si quitamos Todo el aporte Que han hecho Los sandinistas Que se rebelaron Contra Daniel Ortega Tendríamos que quitar Todas las transmisiones De 100% noticias Tendríamos que quitar El programa Café con voz Tendríamos que quitar Todas las canciones Testimoniales Y de protestas Contra el régimen De Ortega Que ha hecho Carlos Mejía Que ha hecho Luis Enrique Mejía Que ha hecho El grupo Pancasán Tendríamos que quitar Todo y todo eso Tendríamos que quitar Muchas, muchas barricadas Que se le pararon Al régimen Tendríamos que quitar El aporte Que dio Monimbó El aporte Que dio León El aporte Que dio Esteliz Entonces no estén Con locuritas Y no me digan Que estoy defendiendo A alguien Porque Que los sandinistas Aquí Los sandinistas De verdad Han puesto Una cuota Enorme Y son el doble Reprimidos Que los demás Porque los consideran Traidores O no Ahí está La Mónica Una sandinista Radical Tampoco me gusta Su extremo Pero es la realidad Le robaron A Popol Nato Y está preso El hermano De ella En la modelo Ahí está Carlos Bremen Preso Ah Ahí está El mayor Maldonado De carazo Preso Y por el otro lado Por el otro lado Carlos Fernando Le robaron Confidencial Y todos sus medios Y está exiliado Y ha dado Su contribución Y vámonos Por el otro lado Danilo Lacayo De tendencia De derecha Ando yendo Y le amenazaron De muerte Un radio De derecha Que le ha caído Y le ha llovido De tendencia Liberal Ahí está Poniendo su aporte Le quemaron Su radio Hicieron Barbaridad Álvaro Montalbán Que no se mete Con nadie Ahí está Cerrado su programa Dañado Sus equipos Y él Ando exiliado Hoy Hoy amaneció La noticia Que le pusieron Bombas A los muchachos Periodistas Que están exiliados Aquí en Costa Rica Que tienen El programa Nicaragua Investiga A los familiares De Jennifer Ortiz Le pusieron Una bomba Molotov Y le dejaron Un mensaje Plomo ¿Verdad? Entonces Déjense De cochinaditas Déjense De payasadas De que aquí Los liberales Están poniendo Su cota fuerte Los liberales Decentes Yo no estoy Hablando Ni de Arnoldo Ni de Eduardo Montalegre Ni de la Quinta y Monterrey Estoy hablando Los liberales Decentes Poniendo su cota Fuerte Ahí está Medardo Preso Está Carlos Bayo Preso Son liberales Allí tenemos Presos Andinistas Y liberales Y a los dos Les cuesta Y ya no se diga Los que no somos Nada Que no tenemos Filiación Partidaria Por supuesto También Bueno Me digan Ese no puede ser Candidato Mejor díganme A quien mató A quien asesinó A quien robó A quien le hizo Una maldad La persona No me estén Ahí con cuentos No Que me importa Que sea decente Y eso es todo Entonces no estén De locos Ahí discutiendo Cosas Ya Ve les voy a decir Una cosa No se les olvide Muy claramente De que quienes Fueron a declarar Contra Miguel Mora Son los mismos Que lo acusaron No se me va a olvidar Don Leopoldo Bello Que usted llegó ayer Descarado De testigo A la corte A testiguar Contra Miguel Mora Llegan de testigo Y son los mismos Que lo acusaron Y encapuchados Otros son testigos Contra Miguel Mora De fomentar El odio Y que Miguel Mora Yo a mí Dice ahí Este señor Leopoldo Bello Miguel Mora Me indujo Me sembró el odio Para que yo Actuara contra él No me dejes Agarrando vara A vos Leopoldo Bello Vos vas a responder Ante nosotros Estamos pendientes Ya Vas a respondernos Ante la justicia Si Ante la justicia No somos como vos Ante la justicia Ve Porque lo que están Haciendo es una Barbaridad Imagínense ustedes Haber mantenido A la pobre Lucía Pineda Una persona decente Cristiana Creyente en Dios Una semana Haciendo sus necesidades En la mano Porque la parte Donde ella Le dieron Para hacer Su necesidad Estaba taqueado Y estaba Completamente Insalubre Imagínense Imagínense Que clase Tortura Para la Lucía Estar haciendo Sus necesidades En la mano Eso es Imperdonable Eso no lo Podemos olvidar Sería una Canallada Ante la patria Imagínense Miguel Mora Tiene problemas En la vista Porque lo mantuvieron En la oscuridad Todos estos 40 días Que estuvo preso Ahí en el chipote Lo mantuvieron En la oscuridad Completamente Y el hombre Cuando sale Al sol Ya le molesta Ya tiene problemas En la vista Que dicen Que son revolucionarios Que no torturan No agarren La gara Ni ustedes Ni los cubanos Y lo dice Un hombre Que combatió Con ustedes No sean Degenerados Ustedes Explotaron Una juventud De nosotros La gente De los 80 Para su beneficio Descarados La revolución Supuestamente Era para que El pueblo Tuviera prosperidad Y cambiara La situación De represión En Nicaragua La revolución No se hizo Para enriquecer Y proteger Una familia Se hizo Para proteger Y desarrollar Al pueblo En Nicaragua No para proteger Una familia Y indiosarlo Creer los dioses Esa gente Está loca Esa gente Vive en una burbuja Se cree Que vive allá En otro planeta Y nosotros Vivimos allá Los plebeyos La revolución Se hizo Para desarrollar El pueblo El colmo Los que volaron Tiro Están siendo Reprimidos Y los que no han tirado Ni triquitracas Andan reprimiendo A los que volaron Tiro Porque a mí no me digan Que alguien de ustedes Me diga Que Daniel Ortega Tiro tiro Que me digan Donde Y cuando Ah pero si me preguntás Por la Mónica Que es revelada Ante ellos La Mónica Era del frente Interno En Managua Una de las dirigentes Del repliegue Se agarró Con la guardia La Dora María Telles Igual Si Eso volaron tiro Y los que no volaron tiro Andan reprimiendo Y echando presos A la gente El gran business Que se tiene No quieren soltar La teta No la quieren soltar Pero van a caer Y ustedes Pueblo de Nicaragua Tienen que estar claros Que van a caer Verdad Hoy me voy a arriesgar A algo Y yo lo di ayer Si me agarran ahorita Agárrenme ahorita Alguien quiere participar Porque me han reclamado Que no los dejo participar Si alguien quiere participar Miren que se los estoy diciendo ahorita Si alguien quiere participar Hoy Por hoy Mándeme ahí la invitación Si alguien quiere participar Que no sea chamuco Porque lo corto de inmediato Este programa es azul y blanco No es para hacerle propaganda La vieja bruja esa Ya No es para eso Es para los azul y blanco Es para el pueblo Es para el 80% Que queremos cambio Porque siempre me mandan Ahí una ventanita De que quieren dar su opinión Mándenmela ahorita El que quiera participar Mándenmela ahorita Insisto Pónganme libertad Para los reos Para los presos políticos Que ustedes no están En sus zapatos Pónganme ahí Yo no conozco a muchos Que están en los barrios Presos Y me interesa Saber su nombre Para pronunciarlos Para exigir libertad Para ser solidarios Con ellos Ya Claro que sí Porque siempre Miro ahí Libertad para Miguel Mora Pero nuestro hermano Ya sabemos que está preso Y sabemos la barbaridad Que le están haciendo Pero por ejemplo Los de León Yo nunca he visto Nairobi Que alguien de León Oye para raro Este saludo de León Y los presos que tenés de León O la parra Este saludo de Huaco Y los presos de Huaco Parra Este saludo De Masaya Y los presos de Monimbó ¿Qué pasó? Saludame con Libertad para tu vecino Libertad para fulano de tal Con eso saludame ¿Ah? Pero no me digas Que, que, que Hola parrale Nada de hola parrale Nada de hola parrale Pidamos libertad Para nuestros presos ¿Ah? Ahora Yo quiero una cosa Quiero que permanentemente Le estemos dando la mano A la Lucía Pineda En las redes sociales Lucía Pineda Está pidiendo Que se le traslade A Costa Rica ¿Ah? Está pidiendo Que se le traslade A Costa Rica Seguro la muchacha No aguanta, hombre Y estos son Un poco degenerados Imagínense Que yo estoy Encachimbadísimo ¿Cómo es posible Que van a tener A esta mujer? Haciendo sus necesidades En la mano Esa es una tortura Terrible, hombre ¿Eh? Y más para una calidad De persona Como es la Lucía, hombre Que los atendió a ellos Que los llegaban A entrevistar ahí De a ver Que llegaban A entrevistarse De la Lucía Y miren Lo que le están haciendo ¿Ah? Está Bayron Estrada De León Unán Libertad para Bayron Estrada ¿Ah? Luis Quiroz de León Libertad para Luis Que así me gusta Pero no que solo Libertad para la Miguel Boralí No, no, no Quiero la gente De los barrios La gente que nadie conoce Y que están poniendo Su Su vida ahí ¿Ya? Claro que sí Pidamos libertad Para nuestros reos ¿Qué pasó con sus amigos? ¿Qué pasó con sus vecinos? ¿Qué pasó con su comunidad? Pronúnciense ¿Ya? Claro que sí Los muchachos estos Sobrevivientes De la UNAM No los veo No sé sus nombres Solo sé que hay un grupo De universitarios presos ¿Ah? Y si fueran ustedes Los presos Les gustaría Que los tratáramos así Todo el tiempo Me miro Involucrado En apoyar A los muchachos Que están presos Sean de donde sean Todo el tiempo Prácticamente Tenemos el deber Moral De ser su voz De ser la voz De los que no tienen voz Claro que sí Pero solo me ponen ahí Libertad para los más conocidos Está bien que lo pongas Pero pongan también Al del barrio Pongan al de Estelí Al de Ginostega Al de allá De las comunidades De la zona norte A los campesinos De allá Al lado de Medardo Al lado de Pedromena A los muchachos De Molimbó Claro que sí Son gente nuestra ¿Ah? Amigo nicaragüense No seas indiferente No seas malo Con tu prójimo Si les quitan su voz Vuelve que tú La voz De los que no tienen voz Utilice tus redes sociales Diario Pegá la foto De tu amigo preso De tu primo preso De tu comunidad De los muchachos Que están presos Pegalo en tu Facebook Y compartile Y decir libertad Para mi amigo Fulano de tal Hagamos patria Hagamos patria Nicaragua Nos necesita Viva Nicaragua Sin dictadura Ni izquierda Ni derecha Amigos Nos vemos mañana Si Dios así Lo permite Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches